Música Estudiante, cordial saludo Mediante este video usted va a comprender que pasos y que fases debe llevar para culminar con éxito este módulo virtual que se ofrece en la plataforma que ve en pantalla Bueno, usted ya ingresó a la plataforma encuentra este home o esta página de inicio va a ir a mis cursos y en mis cursos encuentra la lista de los cursos en los que usted está inscrito da clic en el nombre del curso en este caso ingresemos a matemática discreta en video anterior ya habíamos reconocido el módulo ahora vamos a mirar como es el proceso de estudio lo primero que usted va a hacer entonces es leer la presentación del módulo la que está en inicio del módulo es la presentación general del módulo cada vez que usted encuentre este icono o uno similar o algo similar significa que le están dando orientaciones sobre cómo proceder con el proceso de aprendizaje cómo proseguir o continuar luego de ello lo primero que usted va a leer va a revisar es la guía de autoaprendizaje en la guía de autoaprendizaje encuentra información básica como es la justificación, la intensidad horaria la evaluación bibliografía y la caracterización de los elementos de competencia en esencia es informativo y usted lo debe tener muy en cuenta para saber hacia dónde va el proceso de aprendizaje luego va a revisar el organizador gráfico el organizador gráfico es una representación esquemática mediante una imagen organizativa de la estructura del módulo hay diferentes formas en que usted lo va a ver en este caso específico en este módulo se ve con esta aplicación en esencia es que usted va a ver la estructura macro de todo el módulo entonces en él puede identificar el nombre puede identificar las unidades didácticas y las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación con sus correspondientes tareas interactivas luego de haber visto estos dos elementos va a realizar dos tareas fundamentales antes de comenzar el proceso de aprendizaje es la tarea de presentación personal y una tarea de actualizar el perfil personal la tarea de presentación personal el docente dará las respectivas instrucciones básicamente consiste en responder unas preguntas mediante la opción responder que está ubicada en este ítem en la parte derecha simplemente se presenta a la luz de unas preguntas específicas ¿con qué propósito? con el propósito de que a usted lo conozcan los demás compañeros del módulo y que el docente también lo conozca y la actualización de perfil es básicamente esa actualización de los datos básicos que usted va a habilitar en plataforma para que más adelante cualquier persona pueda contactarlo por allí importante que no va a anexar esos datos que usted no quiere que nadie conozca bueno estos otros elementos como glosario orientaciones exitosas pregunta al tutor y novedades son unos espacios en los que usted va a encontrar información se los dejamos mejor a la exploración esto fue lo primero que usted hizo en la guía de inicio y en esa guía de inicio las dos principales actividades fueron la tarea de presentación personal y la actualización del perfil personal ahora va a iniciar el estudio de cada unidad didáctica para ello entonces da clic en la respectiva unidad didáctica ¿qué encuentra? encuentra una introducción de la unidad didáctica esta introducción escrita por el docente pues básicamente su nombre lo indica introduce lo que es la unidad didáctica luego de leer la introducción va a revisar la guía de autoaprendizaje de la unidad didáctica con el propósito de identificar cómo se va a abordar y las características específicas y sobre todo las actividades de enseñanza de aprendizaje de evaluación de que está compuesta la actividad didáctica entonces para ello simplemente navegan cada uno de estos ítems en la tabla de contenido o mediante la opción siguiente anterior ubicado al lado derecho luego de revisar la guía de autoaprendizaje de la unidad didáctica ahora sí va a estudiar la unidad didáctica para ello entonces da clic en estudia la unidad didáctica en estudia la unidad didáctica va a encontrar dos actividades importantes una actividad de confrontando mi saber y una actividad de reconociendo el lado aprendido en confrontando mi saber es generalmente unas preguntas básicas que el docente le hace para reconocer usted que sabe y que ha comprendido o que prerequisitos tiene para abordar el proceso de aprendizaje y en la actividad de reconociendo lo aprendido ya el docente le pregunta por todo aquello que estudió en las actividades de enseñanza de aprendizaje de evaluación en estudia la unidad didáctica usted encuentra las actividades de enseñanza de aprendizaje de evaluación que dependiendo del tipo de elemento de competencia va a tener una, dos o tres eso depende de que se decidió a la hora de elaborar en cada actividad de enseñanza de aprendizaje de evaluación usted va a encontrar los contenidos es decir los saberes que usted necesita aprender para lograr el elemento de competencia y las tareas interactivas de aprendizaje que debe realizar en el marco de la actividad de enseñanza de aprendizaje de evaluación vale precisar que todos los módulos seguramente no van a tener esta misma estructura en cuanto a que estén discriminados cada uno de los temas en otros módulos simplemente va a tener un título que se denomina relación de materiales de estudio materiales didácticos y allí va a encontrar la lista o los recursos o las instrucciones de lo que debe de estudiar bueno si aborda con la actividad de enseñanza aprendizaje de evaluación identifica el propósito los contenidos da clic ya en cada uno de los temas o en otros módulos va a dar clic en donde están los materiales de estudio y tercero realiza las tareas interactivas de aprendizaje en este item tareas interactivas de aprendizaje que corresponden a cada actividad de enseñanza aprendizaje de evaluación está lo que usted ya debe de realizar cada una de estas tareas que están relacionadas acá son calificables el docente le va a dar una ponderación y una valoración así que es muy importante que las tenga en cuenta lo mismo aplica para la actividad de enseñanza aprendizaje 2 estudia realiza las tareas lo mismo para las 3 y termina la unidad didáctica el estudio de la unidad didáctica con reconociendo lo aprendido bien esta misma lógica esta misma estructura aplica entonces para la unidad didáctica número 2 o la número 3 o la número 4 máximo 3 4 unidades didácticas esa es entonces la lógica y la forma como usted va a abordar ese proceso de aprendizaje muy importante precisar que aquí en este elemento actividades usted va a encontrar cada vez que dé clic en alguno de ellos las tareas que debe realizar es decir esto es como un acceso directo pero también va a encontrar acá en la agenda de avance de aprendizaje la estructura mediante un calendario de lo que va a realizar es decir el docente le coloca unas fechas límite y aquí el sistema le recuerda las fechas límites para usted realizar esa respectiva tarea en el ítem tareas interactivas de aprendizaje va a encontrar una relación de todo lo que usted debe realizar aquí posiblemente algunas queden por fuera posiblemente estén todas pero lo más importante lo más importante es que usted a la hora de estudiar la unidad didáctica mediante el ítem estudia la unidad didáctica va a las tareas interactivas de aprendizaje y es a partir de allí donde usted realice la tarea por ejemplo aquí va a haber un taller va a realizar un taller operaciones de conjuntos y una tarea de mapa conceptual simplemente da clic en el nombre de la tarea y ya lo lleva a las instrucciones de lo que debe realizar cada una de las tareas tiene sus respectivas instrucciones en este caso específico usted tendrá un ítem donde le dice si debe de subir un documento si debe de escribir en línea o qué debe de hacer pero lo importante es que las instrucciones le dan esa claridad hasta aquí entonces la explicación de cómo abordar este proceso de aprendizaje cualquier duda cualquier dificultad no dude consultarla con el docente y consultarla con la persona en la mesa de ayuda que está dispuesta y disponible para solucionarle todas las dificultades tanto desde orden académico como de orden administrativo muchísimas gracias por su atención y y y y y y